¡Cortez, aquí Morris! ¿Kane y usted ya están en la torre de procesamiento? Sí, acabamos de llegar. Muy bien, deje a Kane. Le necesitan en la torre de interconexión ahora mismo. Enviaremos otro tranvía por Kane cuando se haya ocupado de la estación de seguridad en lo alto de la torre de procesamiento. Pero esperaba quedarme con Kane. No hay manera, Alex. Sledge llegará pronto para echar una mano a Kane. Muy bien, Cortez, corto. Lo siento, Kane, pero debo irme. Te deseo buena suerte, amigo mío. ¡Cortez! ¡Cortez! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Azlamos! ¡Azlamos! ¡Suscríbete! 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 Ok, por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!